Mira, Janel, tú has provocado, sobre todo en mí, ha provocado que haga este planteamiento, esta pregunta, porque me interesa saber, de una persona que tiene los criterios que tú tienes, ¿cuál es el escenario que tú vislumbras para las elecciones municipales y para las elecciones congresuales y presidenciales, en términos de correlación de fuerzas, PLD, Fuerza del Pueblo, PRN? ¿Cómo tú crees que pudieran salir esas tres fuerzas? Mira, la Junta puso un tema muy interesante sobre las reservas. La mayoría de los partidos hicieron una planificación estratégica pensando una cosa y la Junta le planteó otra. A partir de esa realidad, es casi imposible determinar qué va a suceder en materia municipal, que son las primeras elecciones. Ahora, yo soy un crítico de la municipalidad en la República Dominicana. Janel Ferreira entiende que los alcaldes y los directores de distrito le han quedado a deber mucho a la sociedad dominicana y que están muy distantes de lo que nosotros esperamos de la municipalidad. O sea, puede haber muchos cambios para las municipales. Bueno, debería, debería. Incluso dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos deben de remover su cartera y su plataforma municipal. Entonces, lo que usted plantea es que las ofertas de los partidos, no necesariamente para las posiciones, por ejemplo, municipales y congresionales, no necesariamente deben ser extraídas de la misma esencia de la organización política. Podría ser con representativos valiosos que tiene la comunidad, que aún no han militado concretamente en los partidos, han hecho grandes aportes. No, es todo lo contrario. Tiene que ser de los partidos. Pero en los partidos hay mucha gente con capacidad que regularmente no sube porque nosotros estamos sumergidos en un clientelismo fatal. Pero esa es una condición sine qua non. De la sociedad dominicana, porque aquí hay un problema de empadrinaje, el atajo. Mira, ¿cuál ha sido el principal problema de la sociedad dominicana? Es que hemos sacado de la línea de meritocracia a las personas con capacidades. Claro. ¿Y qué ha entrado? El que me cae bien, el que me lisonjea. El que es conocido. Y muchas veces no es el conocido porque ahora estamos en la era cuantitativa y cualitativa de la vida. Ahora el que es muy conocido no es muy bueno, incluyendo en temas de comunicación. ¿Y el que es contextualizado? El que es viral. Mira, nosotros tenemos una degradación social que transita entre lo viral y la tendencia. Comprobado. Aquí una mujer que se dedica al ejercicio sano de la comunicación, que se prepara, que es intelectual. La siguen 10 gente. Si esa misma mujer se esquita a lo Brasil en televisión, hace un escándalo. Romba una mesa. Un millón de views. Y al otro día 25 mil seguidores más. Entonces, los partidos políticos dentro de su militancia tienen las capacidades profesionales suficientes. Y reitero, no profesional en términos académicos, porque entre un profesional sin sensibilidad social, es la misma desgracia social. El político tiene que ser formado, pero tiene que tener empatía con el prójimo.